Este juego que se llama Círculos Mágicos Matemáticos es para que ustedes aprendan mejor matemáticas, las tablas de multiplicar, divisiones, restas y sumas. Estamos muy contentos y muy agradecidos a todo el personal docente que nos acompaña esta mañana, que nos ayuden en la implementación de estos juegos con sus alumnos. Y de verdad que es una, extender una felicitación por esta gran labor y esta vocación que tienen ustedes de enseñarles a todos los niños de nuestro estado y particularmente aquí en Navajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!